Esto es Con Puertas Abiertas, el microinformativo de la Entidad Binacional de Seretá. La construcción de locales para mesiteros movilizó alrededor de 700 obreros. Familias relocalizadas en San Miguel Potrero comienzan cosecha de arroz. Está prácticamente lista la réplica de la estación ferroviaria de Carmen del Paraná. La construcción de los salones para los mesiteros en el nuevo circuito comercial de Encarnación implicó un significativo aporte no solo a favor de los vendedores, sino en términos de generación de mano de obra para la zona. Llegaron hasta más o menos 700 personas trabajando simultáneamente en estas obras. La gente ya está ocupando sus salones, algunos ya ustedes estarán viendo que están haciendo sus respectivas mejoras adecuando al rubro en que ellos se están dedicando actualmente. De los 1.022 locales previstos para los mesiteros, la entidad ya entregó 655 y cerca de 200 están disponibles para ser adjudicados en breve. Las familias isleñas relocalizadas en San Miguel Potrero, distrito de Coronel Bogado, que pasaron de la pesca al cultivo del arroz, comenzaron la cosecha de unas 25 hectáreas que desarrollaron con apoyo de la entidad binacional Asiretá. El técnico de la Coordinación Social de la EBI, Derlis Troche, explicó el desarrollo del proyecto productivo que beneficia directamente a unas 11 familias organizadas del lugar. Un resultado positivo ya, ellos están viendo ya que el arroz se está cosechando ahora y que está saliendo. Yo creo que ellos van a poder ver el beneficio y van a poder hacer otro proyecto de eso para que le pueda beneficiarse a ellos. Además del cultivo de arroz, los exisleños proyectan incursionar en la cría de ganado vacuno con el respaldo de la BINacional. La réplica de la estación ferroviaria de Carmen del Paraná está prácticamente concluida y sus instalaciones albergarán a una muestra histórica cultural permanente, según nos comunica el responsable de los trabajos por la entidad yasireta, el arquitecto Pedro González. Y se tiene previsto como un museo artístico cultural. Se va a rescatar todo lo que era la estación anteriormente, todos sus mobiliarios y algunos escritos históricos de lo que era antes y algunas cosas de Carmen del Paraná. El edificio se levantó a pocos metros de la nueva costanera de Carmen del Paraná, con materiales retirados de la antigua estación ubicada en la zona de afectación del futuro embalse de la represa. Esto fue Con Puertas Abiertas, el microinformativo de la entidad binacional yasireta.